Un balance satisfactorio entregaron las autoridades municipales una vez concluyeron este fin de semana las fiestas del aniversario 97 de Barranca Bermeja organizadas por el gobierno. Donde fue el comportamiento fue el que primó el respeto, la tolerancia frente al otro fue lo que digamos reinó, las personas gozaron, participaron de manera activa en esta conmemoración de 97 años de nuestro municipio. Aunque se trató de un caso ajeno a las actividades de aniversario, un hombre resultó herido con arma blanca en medio de una riña registrada en el barrio La Victoria de la Comuna 1. Se presentó un incidente de una riña en donde dos sujetos al parecer ya con alto grado de alicoramiento y al parecer bajo otros efectos, según los reportes de policía, generaron una riña ya en horas de la mañana del día domingo. El hombre herido fue trasladado a un centro asistencial y dado de alta en las últimas horas. Según el reporte que tenemos médico y por parte de las autoridades es que fue sin ninguna gravedad, fueron dados de alta casi que en el inmediato, fueron atendidos en un centro asistencial de la ciudad, fueron llevados a un centro de protección transitoria en donde pues esperaron que pasaran los efectos de ellos y pues poderles darle la libertad, digamos, en lo que las medidas que estableció la Policía Nacional. La Secretaría de Gobierno destacó la masiva participación de la comunidad en cada una de las actividades programadas en las últimas dos semanas y que este domingo terminó con el Festival de la Santanderianidad en el Monumento Cacique Pipatón.